Ahora vamos a pasar al otro punto, miren que había muchísimo que hacer acá y son 1, 2, 3, 4, 6, son 2, yo leo amarillo y son 5, si me dijo él, pero son 6 No contaron al mini petón, igual el mío, soy uno amarillo Cuidado porque hay hormigas, ve, ay si, son hormigas mío, pues espérense a nadie, les vamos a terminar de hacer lo que vamos a hacer, después juegan Porque ahí hay hormigas y no nos van a picar, mi amor, esa Bueno, entonces vamos a saludar todos juntos así, ve, muchas gracias a las 1, a las 2 y a las 3, muchas gracias Muchas gracias hermano, por los carritos, ahora vamos con el siguiente punto acá Y queremos ahí agradecer a nuestra hermana Marina Nieves y a su hijo Saúl Así que vamos a empezar primero, yo dije que aquí vienen unas bellezas de kaito, ¿verdad? Vamos primero con tú, ¿qué número de kaito utilizaste? 33 35, vamos a ir poniéndolos aquí para aquí Mira ¿Y tú? 30 30, este, muy pequeño Bueno, alguien que sea de las patojas Que sea 37 Ninguna usa 37, las de aquí 36 36 Aquí hay un par de 33, alguien que sea 33 Pero primero míretelo porque a veces los números son engañosos Aquí miren en la sombra, en la luz Miete el pie y vamos a ver si te queda Apretados Vieron que los números son engañosos Que quedan a los pequeños, ¿verdad? Sí Es que esos porque ya los estiraste Por eso Por eso que te queda Sí, los cálculos se estiran Sí Y si se van a estirar y se van a hacer muy guangonas No, deberías de darle otro número, Pau, porque Ese se mira que es más doble ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te dejamos esto? ¿Qué está pequeño? ¿O cambiamos? Sí, nos quedamos muy pequeños Muy pequeños Exacto, vamos a ver Ahí está Vamos a ver Si en caso no hubiera entonces sí Sí, puede Seguimos por acá Ok, un par de números 35 ¿Quién es 35? ¿Ninguno? No Ok, un par de números 22 Muy chiquito, ¿verdad? Vamos a ver 22 Este es muy chiquito también Un par de números Vamos a acercarlo Este número es 31 Apel 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 Aquí, mira Aquí, mira Una bolsa Para que no se vayan a ensuciar Ahí tiene este topiecito Cabal Cabal, vale Ni apretado Ni apretado Ni club Ya tenemos para Pedro Cabal 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 Número 32 33 Para nadie Pues la vez se están acabando 33 Tampoco 20 Pero cuáles son los que te pusiste Son iguales va 33 33 Son estos, ¿no? Esos son como que muy pequeños son estos Ah, son iguales va 33 Ah, son iguales va 33 ¿Y estos son 20? Son 35 Son 35 Aquí hay más rubén Ah, pero esos son más chiquitos Estos son como para... Isaias Son... Para mí 36 Número 6 Son... 29 29 29 29 29 ¿No le queda a nadie esto? No ¿Poliza? Sí, pues ya no hay, creo yo Aquí hay Aquí hay No, no, no No, no 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 Cuidado Mala Malas noticias, se acabaron No, no, vamos a ver si Lo que el próximo que van a hacer aquí hay un par todavía 35 las dos ganamos vamos a ver aquí la primera o sea que faltan más de 36 pero esto 37 no te quedan muy chiquitos yo miro como que muy pequeño ahora el pie de tu es el más grande y si te los mides o te mides estos también ve porque igual que el mismo pie aunque el tío creo que es más chiquito el pie de ella creo que a ti y si te mides estos o a ti aquí hay un 35 también muy grande y aquí te queda muy grande y a Vilma no te quedará porque creo que estamos más grandecitos que hay va tenés que quedan grandes también va yo creo que tu pie es más chiquito ay dios mío y ahora aquí hay unos pero estos son muy chiquitos bueno quienes no alcanzaron entonces ok ya no hay de veras el niño no le quedan estos yo miro que esos o estos muy chiquititos yo creo que esos le quedan o muy grandes no te venimos otro parito aquí no pero más pequeño estos también ve que número son estos igual son estos igual son estos igual son estos igual son estos bueno entonces mala suerte va o sea que quienes nada más alcanzar un caite entonces es el chiquito no si ah yo me que platico tengo el de el de los de me que faltó faltó vino ahí y así guadillas los de hay tres quedaron que mala suerte es es la exposición y es muy chiquito Ustedes tienen huella, lo que me trajo que dice. ¿Quieres dónde? Muestra, quiero ver. Ponedlas así por abajo, quiero ver cómo están de abajo. No, yo dije de esos que tenés. Estás viejito, mostralos por abajo. Estos ven. Mira, este está. Y el otro ya tenía un huella. Están bien desgastados. Bueno, entonces, ¿cuál sería el número? Voy a publicar con Mario. A lo mejor le cambian unos para reposición. Solo que no tienen un lápiz por ahí. Vamos a notar los números de... de Vilma, de Wendy, y de... y de Isaías. Bueno, así que, ¿qué le quieren decir ahí a... a la hermana Marina y a Saúl? Víganles algo ahí, por favor. Yo les digo muchas gracias por los créditos, al carro, y también por... comprarle algo a mi hermanito que él jamás había tenido algo como este, un regalo de una amiga que no le pudieron dar cuando era el momento. Ah, qué bien platicado. Ah, qué bonito. Y al otro. Él sí, él sí alcanzó sus kaitos, Rubén. Ya tenés porque voy a hacer la escuela con kaitos nuevo. Yo le quiero... Yo le quiero agradecer de corazón por mandarme a mis kaitos y los libres para... mis hermanos que va a ser de mucha ayuda para nosotros. Ya vamos a tener que comer. Y a ver, comidita. Y don Dorío, creo que ya estamos terminando y... sí, igual yo... les doy las gracias, va a la... la hermana que mandó la ayuda, va para... como los carritos y los kaitos, va para... ya... ya estaban rotos, se tenían también. Sí, se desgastan. Y les agradezco mucho, de veras, va, de corazón. Y... siempre... eh... nos llevamos, va, en nuestro corazón, a las personas que nos han ayudado mucho, Pablo. Agradezco mucho también, va, a ustedes, que... hacen posible, va, por... eh... traernos las ayudas, va, y... gracias a Dios, va, y... ese trabajo también, para ustedes, y Mario, que... también... hacen el esfuerzo, va, salir, y... entregar, y grabar, todo ese trabajo, Sí. Les agradezco mucho. Bueno. Entonces, eh... nos vamos a estar despidiendo, buenas noches para todos, y... y pues... ahí... cuando ya tengamos la... la reposición, vamos a... a venir, y vamos a completar, con Vilma, con... Isaías, y con... Así que, bendiciones a todos, pasen la bien, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Feliz noche, muchas gracias. Feliz.